¿Por qué Cristian Domínguez hizo este pedido? Él dice, quiero que se baje, Carmen, que recién va a tu hija. Si no se baja, yo no sé. ¿Y por qué luego lo negó? No, 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 su trabajo, no, su trabajo es presentarnos. Si no nos pidieron si podía estar en escenario y nadie puede estar en escenario. Pues eso y mucho más lo veremos en la siguiente nota. Pero antes, bienvenido a Aquí, pues. Cuando pensábamos que las cosas entre Carla Tarazón y Cristian Domínguez iban de maravilla, nos equivocamos. Y es que al parecer el hoyuquito se pico. ¿Por qué? Pues eso ni Carla se lo explica. Ese es un tema de él y su show. No opino y prefiero no opinar. Pero vayamos al hoyuco, perdón. Al inicio de todo, pues todo pasó durante un reciente evento en donde Carla la hacía de animadora. Más adelante viene la gran orquesta internacional, así que ustedes no se muevan, ¿ah? Sin embargo, algo extraño ocurrió, pues según el organizador, el amante del baile del gusano no quiso que su ex se quedara en tarima. Señores, cuando ustedes viene la gran orquesta, se va a bajar, tiene que bajar. Ay, me queda para la cabellita. Esas acusaciones son recontrafuertes. Y efectivamente, a Carla no le quedó de otra que presentar a su ex y con las mismas bajar del escenario. Para ser diputado y bailando en esta gran inauguración, en el escenario del complejo Santa María que es Carabailo, con ustedes, la gran orquesta internacional. No, Carla, no bajes, no sucumbas a esta petición. ¿Y qué dijo el cumbiambero de todo esto? ¿Has puesto tus condiciones, dices? Es que mamita linda. El organizador dice que has pedido que Carla no te presente. ¿Y has esperado que se vaya, que se está yendo ahorita para recién subir al escenario? ¿Esto es verdad? ¿Y has esperado que se vaya, que se está yendo ahorita para recién subir al escenario? ¿Esto es verdad? ¿Acaso cada presentación tiene un manual? ¿Por qué entonces el organizador lo dijo? Ah, que huele a un yuquito podrido. No, no, no. Su trabajo, pues no. No, su trabajo es presentarnos. Si no, nos pidieron si podía estar en escenario. Y nadie puede estar en escenario. No quieras cacarla, no quiere cacarla. No, no, nadie, nadie puede. ¿Y tú tampoco? Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Lo que se dijo es lo que siempre se dice. No importa quién nos presente. En todos los eventos hay presentadores, nosotros no decimos eso, eso es olvídate. Cada uno trabaja en lo suyo, no, no, no. Pero esas no fueron las únicas exigencias de Cristian. Pues se puso exquisito cuando le empezaron a pedir que baile el gusano. No, el gusano está vetado. El gusano. Lo que pasa es que parte del contrato está que no se puede bailar, o sea, está prohibido, está vetado, está restringido. Yo no tengo la culpa, lo han vetado. Y bueno, el cantante también tuvo una excusa para esto. Venimos de un evento de cuatro horas, estoy muerto. Y fue un matrimonio, y ahí también se hizo el gusano. Ah, mira tú. ¿No será acaso que ahora está limitando este show solo para matrimonios? ¿Ya saliste de la casa? Ya, no, estoy en proceso, pues estoy saliendo, estoy saliendo por partes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!